Hoy levantamos aún más alto, al nombre sobre todo nombre. No hay otro, no hay otro, al que la muerte ya venció. Hoy levantamos aún más alto, al nombre sobre todo nombre. No hay, por eso hoy te exaltamos a ti. Al que la muerte ya venció, hoy levantamos aún más alto, al nombre sobre todo. No hay otro, hoy te exaltamos a ti. Al que la muerte ya venció, hoy levantamos aún más alto, al nombre sobre todo nombre. No hay otro, no hay otro, no dejáramos Cristo Jesús. Cristo Jesús, magnificamos tu vida por tu majestad. Por tu majestad, te coronamos. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y cuando respondió a una pregunta que hizo Jesús, usted conoce el hecho, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le preguntaba, bueno, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Recuerda eso? Y uno decía, bueno, tal, el otro, el otro, lo relacionaba con lo profético también. Entonces le pregunta, bueno, ¿y ustedes qué dice acerca de lo que yo soy? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es? ¿Qué entienden ustedes acerca de mi vida? Y Pedro, como en cada oportunidad es muy expresivo, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé si lo gritó, pero está entre signos de admiración, es decir, como que alzó su voz, por lo menos lo destacó. Eso es lo que está en la escritura de Mateo 16, 16, perdón. En el verso 16, 17, perdón, entonces Jesús le dijo, eres bienaventurado, eres bendito. Toca a quien está delante suyo y dígale, eres bendito. Porque fuimos amados a eso, fuimos amados a entender qué identidad tenemos, qué diseño tenemos, quién es nuestro Señor. Y muchos pueden decir, bueno, pero es el Dios tal, es el Dios que se manifestó allá, acá, en el norte, en el sur, en aquellos años. No, no. Realmente, tú sigues siendo el mismo Cristo, el mismo Hijo del Dios viviente. Esa es la identidad que nosotros hemos percibido acerca de ti. Por eso, eso nos da una asignación muy determinante, como en el caso de Pedro, cuando le dice Jesús, bienaventurado eres. Porque no te lo reveló ningún mortal. La reina Balea 60 dice, no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no te lo reveló lo que te rodea. No te lo reveló el hombre de mayor antigüedad en la tierra. Procure hacerse de esta palabra en esta noche. No te lo reveló ni el mayor apóstol, ni el mayor profeta, ni el mayor pastor, que los hay y muy buenos. No te lo reveló en ellos, no te lo reveló el concilio. No te lo reveló el previsterio. No te lo reveló tal entidad o tal iglesia. Sino que te lo reveló mi padre. Esto tiene que ver con lo anterior que vimos. Cuando entendemos que tenemos identidad. ¿En quién? En el padre que tenemos. Y eso nos transforma en hijos de él constantemente. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, ni ningún mortal. Esto te lo reveló mi padre que está en los cielos. Ahora, registre esto también en su corazón. Él no tuvo ningún problema en decir, fue mi padre. Mi papá. Y él sabía que tenía que ir a la cruz y tener la peor muerte. ¿Usted cree que él lo sabía o no? Sí, porque él vino con un plan. ¿No, Pablo? Jesús vino con un plan. Él sabía que había venido a la tierra. Él sabía cómo iba a terminar. Él se lo anticipó a su propio discípulo. Pueblo a la historia de él y Pedro, cuando se enojó con Pedro y lo trató de Satanás, a Pedro. Porque quería impedir. Él sabía que tenía que ir a la peor muerte. Y muerte de cruz. Y sin embargo, él no se desvinculaba de quién era su papá. Porque él lo iba a hacer para cumplir con los deseos, el anhelo y lo que tenía el corazón de su papá. Y en cuanto a mí, dice, le dice Jesús a Pedro, no te lo reveló ningún mortal. Te lo reveló mi padre. Ahora le dice el domicilio. Mi padre que está. Y vuelvo a esta figura que muchas veces he utilizado. Nosotros creemos que tenemos un Dios de bolsillo. No el bolsillo donde llevamos la billetera, porque ahí hay otro Dios. Pero es el Dios de bolsillos. Sí, vení, ayudame. Pagame esto, arreglame esto, saname esto. Hacé justicia en esto. Y sin embargo, el Dios que nosotros tenemos, no solo es un Dios vivo y sobrenatural, es un Dios que está por sobre todos los dioses. Es un Dios que no está ni en el primero ni en el segundo, está en el tercer cielo gobernando. No hay nada que pueda impedir su gobierno, porque él todo lo tuvo, lo tiene y lo tendrá. Todo está bajo su gobierno. Ahora, para poder comprender esto, necesitamos entender que en ese mundo espiritual hay una composición de dos tipos de manifestaciones, de presencia de esos gobiernos. Algunos dicen, son dos reinos. La palabra primeramente habla de un reino, que es el reino de la luz. Pero también habla en otro texto, ahora lo vemos, acerca de potestad. Esto tiene que ver con la influencia delegada. Y esa potestad es la potestad de las tinieblas. ¿Por qué esto de influencia delegada? El infierno no puede tener gobierno sobre nosotros si nosotros no le delegamos o le autorizamos o le damos permiso para que esa potestad opere en y a través de nuestra vida. Eso es cuando no conocíamos al reino de la luz. Por eso Cristo dice que nosotros somos la luz del mundo. No habla solo de él como la luz en medio de las tinieblas y donde debemos operar. Y ahí entramos en lo que tiene que ver cómo rige el mundo espiritual. Por eso Pablo cuando le habla a los de Colosas, en el capítulo 1, verso 13, según la reina Valera dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Para qué? Para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Al reino de la luz. Al gobierno que nos permite no solo vivir, disfrutar de la luz, de la claridad, de salir de la oscuridad, de salir de cautividad, sino de llevar a otros hacia esa luz. Arrancar a otros de oscuridad, sacar a otros de túneles, sacar a otros de cuevas, sacar a otros de cárceles, sacar a otros de lugares de asfixia, de ahogo. Y de oscuridad, porque aunque tienen vida, aunque caminan, aunque reaccionan y demás, no pueden ver espiritualmente. Están ciegos. Ahora cuando este versículo nosotros vemos lo que dice la NBI, habla de dominio de la oscuridad. No solo habla de potestad de las tinieblas, sino dominio de la oscuridad. Es determinante en estos días para nosotros que entendamos dentro de la arquitectura divina qué diseño debe manifestarse en nuestra vida y poder vencer el poder de la oscuridad. Recuerden lo que decía Pablo a los de Éfeso en el capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay movimientos. Hay una expresión que se usa mucho en estos años acerca de los colectivos. El colectivo tal, el colectivo de los homosexuales, el colectivo de este, del otro. Pero hay colectivos que nosotros no alcanzamos a detectar. Los personificamos en seres humanos. Pero hay colectivos que tenemos que definir. Hay potestades. Hay realmente agrupaciones de demonios que se manifiestan en diferentes escalas de gobierno. Y se posicionan. Y atacan. Cuando Pablo le habla a los colosenses en el primer capítulo, él le habla de tronos y dominios. Él está hablando de gobiernos que quieren co-gobernar. Y Dios no permite esto. No hay lugar para co-gobierno. Hay un solo gobierno de la luz. Y el que preside ese gobierno es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. El Dios que cambia definitivamente todas las cosas que necesitan ser llevadas a la luz, que necesitan ser sanadas. Pero para que esto ocurra, nosotros dentro del diseño debemos entender, debemos comprender, debemos experimentar lo que es caminar en el reino de la luz. Por eso, recuerdan, cuando Jesús empezó a predicar lo primero que dijo, como lo había hecho Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Hola. No viene una novedad del Evangelio. No viene una novedad eclesiástica. No, no, lo de siempre, eternamente. El reino, el gobierno de los cielos es una realidad para nosotros. Está en medio nuestro. Vino para quedarse. Vino para operar. Ese gobierno es exclusivo del todopoderoso manifestado a través de su Hijo Jesucristo y accionando a través del Espíritu Santo de Dios y metiendo fuego en las personas que realmente se interesan por ser parte de ese reino eterno. y esto nos lleva a un nivel de claridad interesante porque será innegablemente cierto en que entre que más conozcamos acerca del mundo espiritual, más sencillo, más fácil, más simple, se nos hará aplicar los principios del reino de la luz para desplazar, para hacer que se corran, que desaparezcan, se deshagan todas las potestades de las tiendas. Y vamos al cuarto aspecto en lo que tiene que ver con el diseño de Dios y es que bajo este puente que se estableció hace un minuto atrás que el reino de Dios, al estar en medio de nosotros y a través de nosotros, debe afectar esta tierra. Podemos respetar justamente por los principios de la palabra. Estando o no de acuerdo con el gobierno de turno, podemos respetarlo, podemos cumplir con todas las leyes establecidas aquí en la tierra. Pero una cosa diferente es conocer y desarrollar y vivir bajo el gobierno del eterno. Pero un gobierno revelado a nuestras vidas, no un gobierno acomodado a nuestras intenciones. Hay un texto que es un poquito largo, pero quiero que lo veamos, algunos versículos. Efesios capítulo 1, primer capítulo de esta carta a los Efesios, dice, para que el Dios de nuestro Señor, Jesucristo, verso 17, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Fíjense que está hablando de cosas muy profundas, de alto calibre para nuestra vida, nuestra relación espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. El verso 19 dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Verso 20, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Abro un pequeño paréntesis ahí. Si nosotros hablamos de que somos resucitados, de que hemos sido resucitados, debemos hacer que eso prevalezca en nosotros, realmente dejando que Cristo opere en nosotros a través de lo que Él quiere revelarnos y entonces ser parte de esa resurrección. Dice verso 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no sólo en este tiempo, sino también en el venidero. El verso 22 dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia. Hola, ¿a quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? Pregunto de nuevo, ¿a quién se lo dio? A nosotros. Nosotros somos eclesía, nosotros somos la asamblea. Nosotros somos el cuerpo, los miembros unos de los otros, pero hay una sola cabeza. Ahora esa cabeza le dio el gobierno a la iglesia. Hice como cabeza de todo. Verso 23, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Es decir, el que nos da esa facultad de gobernar, no sólo lo dio, lo da todo cada día. No da parte, no da con mezquindad, no da para chantajear o negociar, sino Él lo da todo. Como siempre pregunto, ¿qué es todo? Todo. Y esto tiene que ver con experimentar ese reino. Por eso, en los versículos subsiguientes del capítulo 16 de Mateo, y aquí estoy terminando, y aquí estoy terminando, versos 18 y 19. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas aisladas, no podrán prevalecer. Ahora, fíjese qué interesante, porque Pedro era el que primero respondió acerca de quién era Jesús. Pero el tema es que cuando nosotros entendemos este principio, este concepto, hay cosas minúsculas que a veces sufrimos que no deberían ocurrir. De acuerdo al diseño que hemos recibido, quiénes somos, pero especialmente como gente de reino, que hace que ese reino funcione aquí. cuando nosotros entendemos que somos de reino, bajo gobierno, estamos en el espíritu, no hay nada que se nos pueda escapar. Porque las cosas emergen desde el espíritu, porque supera a lo natural, porque nada de lo que gira alrededor nuestro puede frenar nada de lo que el espíritu quiere expresar. Al contrario, cuando ese espíritu está conectado con el espíritu de Dios, hace que nuestra mente, hace que nuestro corazón, nuestra alma, funcione de acuerdo a las órdenes que el espíritu le da. Y él está diciendo a Pedro, lo que está diciendo no te lo contó ningún hombre, ningún historiador. No te lo reveló carne y sangre, no te lo reveló ningún mortal. ¿Me está escuchando o no? ¿Por qué seamos o trato de atraer su atención? Porque hay muchas cosas que estamos haciendo que no tienen que ver con lo que Dios ha determinado. Muchas veces nos arriesgamos a caminar al borde del precipicio. Estamos haciendo malabares en cualquier área de nuestra vida. A veces pensamos solo en la economía y qué de la relación con Dios cuando estamos caminando sobre una cuerda sin una red debajo. Sencillamente porque no entendemos quiénes somos y porque no podemos ser alumbrados y porque no podemos disfrutar de revelación y no entonces no podemos ejecutar y caminar en aquello que Dios nos ha marcado. Y Jesús le dice a Pedro sobre tu vida yo edifico en la iglesia. Le está diciendo tú eres piedra viva. Yo he hecho fundamentos a partir de tu vida pero lo más fuerte que le dice es que sobre esa edificación el infierno no puede prevalecer. A eso quería llegar. La enfermedad no puede prevalecer. No importa qué tipo de enfermedad pero no puede prevalecer. la potestad de las tinieblas no puede seguir teniendo gobierno no puede condicionar tu economía no puede condicionar la vida o el éxito de tu emprendimiento de tu empresa si es que el reino de los cielos se está gobernando porque es lo que Jesús le dice a Pedro en este versículo 18 entonces ¿cómo funciono? Dios ¿cómo funciono? ¿cómo acciono? ¿cómo ocupo los espacios? ¿cómo ocupo los lugares que me has asignado? Dice el verso 19 a ti te daré las llaves del reino de los cielos lo que Él está diciendo a ti te doy los principios de reino los principios de gobierno a ti te entrego la constitución del cielo nuestro mayor lugar de gobierno está allá en los cielos lo que nosotros nos atrevamos a estar aquí en la tierra será atado en los cielos lo que nosotros desatemos aquí en la tierra va a ser desatado en los cielos de los cielos